Música Esto surgió como un proyecto pequeñito de Feria Tecnológica hace 18 años atrás siempre al amparo de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Universidad y que yo tomé a petición de mi decano hace 8 años y la hemos ido cada año creciendo, esa es una de las características ir haciéndola más integrativa, trayendo a todos los colegios que vamos encontrándonos en nuestro devenir para que todas las realidades nacionales se encuentren esta semana aquí en la Universidad La bicicleta es uno de los medios de transporte más utilizados en Chile se encuentra dentro del top 10 de los países que utilizan más la bicicleta como en Chile nos encontramos en un país que ha aumentado significativamente la delincuencia en los últimos años según estudios que nos entrega Carabineros de Chile se han registrado más de 2.700 detenciones por robo o hurto de bicicleta hacia el año 2014 Entonces, nosotros nos hemos planteado la siguiente pregunta de problema ¿Es posible la construcción de una alarma de bicicletas similar a la existente en automóviles utilizando energías sustentables? Entonces, la alarma consiste en un circuito electrónico que es sustentado por lo que dije anteriormente la generación de energía eléctrica mediante este pequeño aparatito que se llama Dinamo Entonces, nosotros hemos adaptado este aparato para generar electricidad en un sistema que sirva como protección antirrobo de la misma El ladrón, cuando vaya a subirse a la bicicleta y la haga funcionar, va comenzando a subir a la bicicleta Seleccionamos 108 trabajos para que todas las realidades nacionales se encuentren esta semana aquí en la universidad Buscamos los mejores trabajos en ciencia, pero además que estén todas las regiones que hayan colegios rurales, particulares, subvencionados, municipales y que todos tengamos un espacio de encuentro, eso es lo que nos importa A nosotros nos llamó la atención una simple pregunta como problema de investigación que si es posible observar el sonido, donde se juntan dos sentidos que es observar y escuchar Nosotros hicimos dos maneras de comprobarlo, la primera de ellas el fluido no newtoniano que se denomina así porque no cumple las leyes de Newton, es decir su viscosidad no es constante y tampoco es definida y a mayor frecuencia comporta como sólido y a menor frecuencia se comporta como un líquido El concepto de la placa ETSLANE permite la visualización de los modos propios de vibración de una placa cuadrada Para ello empleamos un vibrador mecánico el cual hará vibrar la placa y este está conectado a un generador de frecuencia Espolvoreamos arena sobre la placa, bueno esta se empezará a mover sobre la placa dependiendo de la frecuencia de vibración que esté el generador Formando distintos patrones geométricos a partir de que la frecuencia aumenta los patrones geométricos se vuelven cada vez más complejos Lo que podemos observar se denominan líneas o patrones nodales Lo que sucede aquí son las interferencias entre la onda La onda viaja desde el centro hacia los bordes, luego se devuelve, lo que implica que las ondas contrarias se interpongan La verdad es que yo me he encontrado con sorpresa, los niños y jóvenes que vienen tienen el espíritu científico sumamente bien desarrollado Lo que a nosotros más nos falta es nosotros tener los espacios para que esos niños se desarrollen, esa es la verdad Y yo creo que en eso topamos, los niños de cualquier lugar de nuestro país vienen con esa chispa como una cosa natural Lo que nosotros hacemos solamente es canalizar eso durante el desarrollo de la vida de esos niños Pero esos niños son científicos de nacimiento Aquí lo que tenemos es una Raspberry, un dispositivo de bajo costo que permite controlar varios dispositivos En este caso podemos controlar la LED o la mano Por ejemplo aquí la mano Fue algo gracioso como se nos ocurrió lo de la Raspberry Ya que estábamos en una clase de inglés y nos pidieron que tradujéramos la palabra frambuesa Lo cual se dice Raspberry Estos niños que tienen un tremendo potencial se van desincentivando por el camino por las dificultades que tiene la vida científica en los países latinoamericanos Me atrevería a decir que no es una isla Chile, ¿cierto? Los recursos que se destinan a ciencia siempre son pocos en nuestras realidades Porque lo valoramos como sociedad poco también Para la gente de la calle la ciencia no es algo cotidiano Y esa es la pega que nosotros como científicos tenemos Y es por lo que la Universidad del Bio Bio abre sus puertas esta semana A recibir a la comunidad para ver si podemos ir haciendo que se encanten con los trabajos científicos Cuando son desplegados así con la gracia y con la naturalidad que los jóvenes hacen ¡Suscríbete al canal!